Y para despedir nuestro programa les queremos invitar a ver la revista IT Manager, que es una revista con temas de tecnología, pero que combinan también con el mundo de los negocios. Temas tratados con responsabilidad y con profundidad. Muy recomendada para los empresarios y emprendedores la revista IT Manager. La revista Gerente, también IT Manager, hace parte del grupo Gerente. Trae artículos bien interesantes como este, el de la aventura de andar en bicicleta. Cada vez más, Juan, vemos como los empresarios están realmente movilizándose en bicicleta. Lo veíamos con Juan David Pérez de la Andy. Y algunos de ellos también nos están contando, acá hablando sobre esa ciudad sostenible y cómo aportar. Y como siempre, nuestro programa Negocios en estas revistas, que son para leer, pero también para coleccionar, para estarlas consultando. También les queremos invitar para que nos visiten en las diferentes redes sociales. En Facebook, diariamente estamos poniendo la información sobre las entrevistas de cada día, para que estén enterados. Y también entrevistas anteriores, nuestros invitados, para que ahí los puedan ver nuevamente. Igualmente, en Twitter nos encuentran como arroba negocios en TM. Y en nuestros Twitter personales, arroba Juan Carlos Ye y arroba Paola Rueda López. Y recuerden que todas las entrevistas de este programa están en el canal de YouTube, Negocios en TM. Ahí las van a poder ver nuevamente, por además compartirlas con muchas personas. Dele ese regalo a sus amigos, a sus parientes, a sus compañeros de trabajo. Cuando a usted le guste un tema de estos, compártalo. Este es Negocios con Juan Carlos Ye y Paola Rueda. Muchas gracias por su compañía. Negocios con Juan Carlos Ye.